hola gente cómo están el día de hoy pues llegó el día vamos a hablar de hostal hostel o como se pronuncie o como se escriba de hecho gente esto es una película de gore entre comillas terror que se produjo allá para el año 2005 creo y que cuenta y tarantino escribió el guión no no este no es de los mejores guiones de cuenta y tarantino que le quede claro y lo hizo por publicitar a un amigo tengo entendido impulsarle la carrera para que hiciera esta película y en su día y creo que todavía hoy no estoy seguro muy bien todo hay gente que le tira mierda de esta película es que exagerado que porque esto es así que 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 absurdo que que violencia gratuita pues ya está claro lo que quiso ser siempre esta película no no era un argumento elaborado de hecho hay gente que tiene esta película de que hay que xenofóbico hay que miedo a los viajes y yo sé puede verse bastante ignorante ha interpretado esto por los ojos de los gringos porque hay errores de locaciones hay errores con las matrículas de los autos hay errores de hecho con el tema de qué autos está usando hay problemas de idiomas sea todo hay muchas hay muchos errores locales en la película en el sitio en el que se está desarrollando pero va de tres gringos y no dos gringos y un islandés creo que van de putas van buscando putas por toda europa andan de viaje andan de yuppies y que andan buscando las mejores los coños más fáciles de europa algo así me de entender pues los mandan a un país creo que eres eslovaquia algo así no me acuerdo bien disculpen ahí los detalles y el chiste es que este pueblo se siente un poco mal rollero un poco extraño hay unos niños que te piden cosas o si no creo que te haga romper las piernas de hecho si se pregunta cuál es mi personaje favorito en estas películas son los niños son son una buena herramienta que yo no sé si en europa hay niños pidiéndote en la calle que te van a mamporrear los pies si no ten si no le da chicle o dinero no sé qué tan reales o probablemente no lo es porque esto no es una favela brasileña bueno el chiste es que nuestros protagonistas idiotas buscan o le salen unos europeas que los tientan pero por acá métete esta fiesta cojamos por riquemos por aquí por allá bla 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 ok 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 convincente entre comillas no al final el primer amigo desaparece el islandés luego de luego de lo deciden a buscar y se meten en otra borrachera le dan una pastilla que duermen secuestran al otro amigo el que era más nervioso de hecho entre la de entre las amistades y lo que piensan a torturar de formas horribles o sea vemos una escena de tortura espantosa de hecho esta película tiene una edición del director o sea y escenas recortadas que son más violentas todavía es horrible la escena obviamente pero he visto peores cosas realmente estos peores cosas en películas y hostel ya se siente como que esté envejeciendo mal en el sentido de que esto ya no impacta esto ya se queda cortito con lo peor que se ha visto en internet últimamente entonces uno dice bueno ok eso te lo compro y me entretiene la verdad a mí me entretiene porque hay toda una hay un lore detrás de esto que hay multimillonarios gente agrandada que cree que puede disponer de la vida de los demás y hay como un odio a los gringos pero un odio pero de esos fétidos de esos feos un odio jodido porque tú puedes comprar al turista por 25 mil dólares y hacerle lo que le quieras y violarlo matarlo descuartizarlo golpear matarlo apuñetado o solo acabar con su vida de un disparo por esos 25 mil dólares o dependiendo de la del europeo o otras personas tú puedes disponer a hacer los añicos como te dé la gana realmente si es curioso porque la película está esa metáfora no curiosa esa anécdota no de que ellos fueron a buscar coños y coño fáciles pagar por ello barato y al final fueron ellos los vendidos y los que estuvieron a disposición de gente más poderosa si ese película ya vimos tus analogías y ya la vimos sea como sea hostel uno la disfruté me gustó me gustó dentro lo que cabe del core verdad esto no es nada elaborado ni profundo ni ni madres ni ni qué buenas actuaciones ni 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 lo que representa en europa eso está desacertado completamente pero me entretiene no entretiene de lo que propones lo que significa ver una película de hostels y no le estoy buscando más se arma la de se arma una marabunta de cosas para salir de este de este de esta locura al final uno de los protagonistas backstone creo que se llama termina vengando a su amigo la escena de la venganza es buenísima buenísima me gustó mucho pero bueno la película es ese entretenimiento violento y tarantino promociona como que escribió el guión y todo eso y a mí me entretiene hostal uno no creo que es lo peor que he visto en la vida porque yo sé la película pretende y si naturalmente hablaré de la secuela que creo que la secuela mejora muchas cosas esto y si tiene mucho por contar de hecho lo mejor de la secuela creo es que expande el lore pero ya hablaré de eso esto es hostel uno gente la verdad la película no se amerita que si tienes curiosidad de verla mírala fue una película icónica en su tiempo por el tema del gore hoy ya yo creo que esto ya está ya está superado por otras películas pero sea como sea es un clásico ya de culto escondido para mucha gente así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día